Primero, queremos que nos cuentes cuál es el contexto, la motivación y la problemática que te llevan a escribir este libro. Sí. Bueno, en ese momento el contexto político del país es bastante conflictivo. La primera investigación se lleva a cabo en el año 2005. Este texto tiene tres investigaciones. Y la primera se lleva en este ambiente bastante conflictivo, en el que ya están aflorando las movilizaciones sociales en el Alto, en la Ciudad de la Paz, los movimientos indígenas. Entonces, ahí recibo una invitación de parte de INDIS que está interesado en hacer una exploración inicialmente acerca de la experiencia de participación de los representantes indígenas en ese momento en el llamado Parlamento Boliviano. ¿No? Todavía no es asamblea plurinacional, es todavía poder legislativo. Entonces, bueno, iniciamos ahí, realizamos una propuesta y realizamos ya los contactos necesarios. Y ese es más o menos el contexto entre político e institucional en el que esta investigación se da. En términos personales, yo siento que había que responder una pregunta ya en esos momentos tempranos, digamos, comparándolos con lo que ha ocurrido hasta ahora. Hay una gran presencia de representantes indígenas. Pero hay una pregunta que es importante porque para mí realizar en términos personales y es saber cómo se va a repensar, cómo va a repensarse el proyecto indígena desde espacios de poder. Porque si bien había presencia desde los años 80 de representantes indígenas en el Parlamento, ahora desde el año 2012 esa presencia se hace ya más notoria. Desde sus propias palabras ellos son como 28, para 27, 28 parlamentarios. Es mucho más que antes. En 2009 van a ser muchos más todavía. En 2010 van a tener una presencia mayoritaria a través de partidos como el MAS y antes también de partidos como el MIP. Entonces una de las preguntas que a mí me sugiera, porque he tenido relación con estos temas ya antes y con estas luchas también, para mí la pregunta era ya cómo lo indígena se repiensa desde estos espacios. Ya no hablando desde la marginalidad, sino hablando desde el centro y desde un centro que también es un arriba, que es el Estado y en específico el poder legislativo. Porque ahora, aunque esta investigación tiene que ver con uno de los poderes, que es el parlamentario y el poder legislativo, hay también una presencia interesante que sería interesante rastrear en los poderes, en los ministerios, en los municipios. Entonces esa es, digamos, digamos mi motivación en términos personales. Uno de los temas centrales del libro se refiere a las contradicciones y tensiones que surgen para los asambleístas indígenas en torno a las dos lógicas organizativas que se hacen presentes en el Parlamento, que son esta colonial moderna versus la comunitaria sindical. Entonces, ¿qué conclusiones se obtienen al respecto? Desde la participación misma, o sea, rescatando las experiencias mismas de los asambleístas, no se extraen conclusiones, sino más bien preguntas. Preguntas que muchos de ellos resuelven permaneciendo en ese espacio. O sea, se dan la chance y dicen, estamos como en transición, estamos ciertamente trayendo sobre nuestras espaldas la experiencia sindical y comunitaria, corporativa que tenemos nosotros, pero estar en el Parlamento nos exige otros aprendizajes. Hasta donde la contradicción entre las exigencias de uno y otro espacio los lleven, en ese momento ellos van a decidir quedarse o seguir. O quedarse denunciando muchas veces a toda su herencia comunitaria sindical, esa experiencia, o denunciar al Parlamento. Que es el caso de un parlamentario, creo que es Felipe Quispe, el que decide, él me dice, no se puede estar con un pie en un mundo y con el pie en el otro hay que decidir. Pero la mayoría de los asambleístas se dan esa chance y están en el proceso contradictorio. No nos han respondido a la pregunta porque están sorteando, están tratando de conciliar y de combinar ambas lógicas, que es para ellos desde luego bastante conflictivo. Y otros deciden nomás renunciar a sus trayectorias corporativas y decir, bueno, soy representante parlamentario, no me corresponde ya a los espacios sindicales, o que quisiera, no puedo hacerlo. Entonces, se quedaría más bien como un interrogante, como una pregunta abierta. La pregunta de muchos de ellos es, bueno, estamos en una encrucijada entre dos caminos. El camino que ellos llaman el Tupacatari y el Tupacamaru. El Tupacamaru, que es el más radical, y el Amaru, que sería el que más concilia, digamos, con los espacios institucionales actuales. Y el Tupacamaru, que es el más radical, que en todo caso entraría a hacer una reforma profunda de estos espacios, o bien, si es que no podría, decidiría salir de los mismos, porque no estaría resultando, no estaría logrando conseguir los objetivos con los que ingresó inicialmente, que era la reforma de estos espacios. ¿Qué implicó la inclusión de indígenas en el Parlamento en relación a los vínculos que se crean o fracturan con sus organizaciones sociales de base, con el movimiento al socialismo, y también con los demás asambleístas, tanto indígenas como no indígenas? En términos generales, la presencia, esta presencia, implica dos cosas, yo creo. Primero, un vuelco simbólico, en un país con una presencia, con un racismo y con una colonialidad tan fuerte en lo institucional, es nomás la presencia de indígenas en los poderes, en este caso el poder legislativo es importante, hay un vuelco simbólico. Si uno les pregunta cuál fue la máxima, qué es lo que sienten después de estos años, qué es lo más importante de su presencia, y les dicen, pues es la misma presencia, estamos aquí, eso es lo más importante. Después, en términos de su relacionamiento con los espacios de los cuales emergen sindicales y corporativos, y también espacios comunitarios, ellos sienten que hay rupturas, hay fricciones y hay tensiones muy fuertes. Las mismas tareas que el Parlamento les exige que cumplan, desde estar presentes en la sesión, y el poco tiempo que tienen para visitar, por ejemplo, sus comunidades, los lugares de los cuales emergen su voto, por ejemplo, de los cuales se benefician y luego son representantes, ellos dicen, no nos alcanza el tiempo, muchas veces estamos en sábado y domingo haciendo capacitaciones y a veces algunos tenemos que viajar, llegamos aquí para aprobar las leyes, entonces es muy complicado. Entonces, y respecto al partido político, hay una segunda tensión que va emergiendo en la medida en que se va volviendo el mazo del partido hegemónico dentro de la Asamblea Legislativa, que es la idea de la disciplina partidaria. Entonces, por diversos motivos, ya sea porque hay un ambiente conflictivo fuera del Parlamento, una lucha con otros sectores políticos bolivianos, por ejemplo, los orientales, algunos que dicen las oligarquías bolivianas u otros actores, ellos les obligan a asumir un espíritu de cuerpo. Más allá de, consideremos que esto es cierto o no, ellos explican así este alejamiento de sus bases, dicen, necesitamos tener espíritu de cuerpo en la Asamblea Legislativa para que no nos avasallen, entonces haciendo espíritu de cuerpo lo que hacemos es seguir la disciplina partidaria. Y ellos mismos han notado que su participación ha declinado en términos de participación política. Al principio, en el año 2012, era propositiva, era luchadora y es vera, luego va asumiendo los tintes y los tonos de los tiempos y las lógicas del Parlamento. Y ahí sienten que no están pudiendo expresar toda la fuerza de sus propias luchas y de sus conocimientos dentro de ese espacio. A mí siempre me decían, si hemos salido a la calle a pelear, ¿por qué aquí es tan difícil reflejar esa lucha? ¿Y por qué es tan difícil desde proponer una ley hasta aprobarla? No hay código, los códigos son diferentes. Tienen una metáfora interesante que me decían, el taxi es el mismo. Estamos manejando el mismo taxi que manejaban los neoliberales. Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros tenemos otras necesidades, estamos en el mismo taxi. Otros tienen otras metáforas, como la de la papa, me dicen, el Estado es como una papa. Tienes que entrar a gusanar. Ese era el objetivo de los movimientos sociales. Después, unos cinco o seis años después, ¿qué ha pasado? Que los gusanos se han quedado a vivir ahí o se han ido muertos, y la papa sigue ahí. Entonces, la pregunta es, no solamente, la pregunta no tiene que girar solamente en torno a tomar el poder, el objetivo de tomar el poder, sino, ¿qué trae el poder para uno? Si uno entra al poder o el poder entra dentro de uno, es como la pregunta con la que están lidiando ahora, porque son como fuerzas que los están jalando uno de otro lado, y ellos están viviendo ahora. Yo siento que, para algunos de ellos, como una encrucijada. Y en relación al resto de asambleístas, indígenas y no indígenas, ¿se crea en algún momento una bancada indígena? Hay un intento. Primero, nace como el comité de etnias, ¿no? Luego se convierte ya en una, tengo entendido, en una comisión específica, Comisión de los Pueblos Indígenas Originarios. Pero, primero, inicialmente, cuando eran minoría, cuando eran veintitantos, ellos se consideraban veintisiete diputados indígenas, el año 2002, el 2005, ellos se quejan y dicen, es que no tenemos ni oficina, no tenemos ni asesores, no tenemos discursos, no tenemos micrófonos, apenas conseguimos un cuerpo, ¿no? Para que podamos reunirnos entre indígenas. Y ahí lo que prima es mucho la identificación partidaria, por eso no pueden hacer espíritus del cuerpo. Entonces, dicen, más es tu identidad mirista, emenerista, de MIP o de más, no puedes hacer acción conjunta, deja nada más eso. Posteriormente, cuando ya son mayorías, el problema va a ser entre ellos, que como ya son mayorías, entonces no necesitan, ya están ocupando lo general, están ocupando lo nacional, no necesitarían mucho abocarse a una especificidad que sería un comité o sería una comisión específica. Entonces, otra vez ahí, la comisión va perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, y respecto a los otros parlamentarios, sé que ha sido bastante también, para muchos de ellos, la fuerza con que le cuentan es muy vivida y te dicen, es muy complicado porque tienes que aprender a trabajar con distintos códigos, ¿no? Desde el hecho de cómo se lee la autoridad en la forma de vestir, en la forma de caminar, en los consumos, en los hábitos que tienes dentro del parlamento. Entonces, ahí se nota, si alguien que ha estado 30 años en el parlamento, ya lo siente como su casa, a diferencia de alguien que se asombra incluso de las alfombras, de las, ellos me decían, de las paredes de vidrio, que parece que se van a zomper, porque son de vidrio, y esa organización espacial del parlamento, que son cubículos, ¿no? Así de vidrio, que parece una especie de laberinto. Entonces, todo eso para ellos es, en términos simbólicos, se presenta también para ellos un desafío, ¿no? Entonces, el diálogo intercultural es algo, es una construcción ahí que yo, no sé por qué esta investigación dura hasta el año 2010, no sé cómo estará ahora, pero sé que habían intentos, más que todo individuales, de parlamentario a parlamentario, para mantener, establecer relaciones de interculturalidad, hacer que eso sea efectivo, ¿no? Yo también en tu libro, en algún momento mencionas que se establecían algunos vínculos con mestizos o blancos, porque era la manera de hacer aprobar leyes, o de, eso, eso, a ver... Sí, eso sobre todo cuando eran minorías, cuando eran 27, 28 parlamentarios, entonces, se necesita una cantidad, ellos decían, determinada de firmas para que tu propuesta sea oficialmente aceptada, ¿no? Entonces, como bancada minoritaria tenían obligatoriamente que hablar con los pares, ¿no? Con los otros parlamentarios. Entonces, ellos dicen, no, hay que ir a rogar, hay que decir, una firma dura semanas, un proyecto meses, ¡uh! ¿qué será la aprobación? Debe ser años, me decía, ¿no? Entonces, más que un acercamiento en términos, como podríamos decir, utilitaristas, era un acercamiento en términos de demanda, es decir, yo también soy parlamentario, tanto como cualquiera de ustedes, y también tengo derecho a que tomen en cuenta mi propuesta legal o mi actividad tan seriamente como una de los demás. Y es ahí donde ellos, por eso decían, hay una... Ellos se dan cuenta de manera muy fuerte en esos primeros instantes que ahí prevalece una estructura todavía racializada de la política, que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con el idioma, no en términos del lenguaje que se habla, sino del lenguaje legal, que tienes que aprender a manejar, que puedes tardar años en aprenderlo a manejar, mientras tu tiempo político no espera, sigue avanzando, ¿no? Entonces, muchos de ellos decían eso, necesitamos hacer, para la aprobación de leyes, una relación, una correlación de poderes que ahorita no existen. Entonces, necesitamos tomar la mayoría, necesitamos tomar el Parlamento, ser mayoría. Tenían mayoría en el Parlamento el año 2006, 2007, y decían, no, necesitamos tomar el Senado, ¿no? Y después decían, no, necesitamos además tomar el Ejecutivo, porque aunque tengas el Senado, nadie te va a poner tu ley, no se hace efectivo. Ahora tienen todo eso, y la pregunta interesante sería para ellos, bueno, ahora que ya tienen mayoría, si tienen una presencia fuerte, importante en el Parlamento y en los poderes en general del Estado, cómo se está pensando el indígena, cómo se está viendo desde ahí, ya no desde el espacio, desde la marginación, sino desde el poder. Creo que sería una de las preguntas centrales que podría lanzarse como preguntas de reflexión, no solamente ya los asambleístas indígenas, sino todo un movimiento que creo está anclado en el gran despertar movilizatorio y también teórico de, por ejemplo, las fuerzas indígenistas, cataristas y populares en general en Bolivia, ¿no? Ya. Haciendo una comparación entre el trabajo, las dinámicas y principalmente los logros de los asambleístas indígenas en el periodo 2002 o 2005 y los del periodo 2006 a 2010, ¿qué es lo que más se podría resaltar? La periclitación de su participación política, ¿no? Es por eso el título del texto. Ahí creo que en el texto hay como varias líneas de problematización y había como varios títulos en juego, digamos, ¿no? Pero un poco decidimos por ese porque era uno de los rasgos más marcados de su propia autoevaluación. Es decir, ¿por qué paradójicamente cuando era minoría parecía tener una presencia mucho más visible que ahora que son mayorías, ¿no? Entonces, es por eso esta especie de metáfora también, ¿no? De una colorida minoría a una mayoría que ahora que se vuelve, pierde sus colores y se vuelve lista. Sigue, siguen los compañeros defendiendo su idioma, su forma de vestir, pero hay algo que ha pasado ahí adentro que ha hecho que su participación en términos propositivos, en comparación con esa etapa tan problemática del año 2002-2005, haya bajado su tono, ¿no? Y para muchos de manera muy notoria. Ya sea para parlamentarios oficialistas o para los de la oposición, se nota una especie de periclitación de esa participación fuerte. Y ellos atribuyen el hecho de que ahora nuestro Estado, ¿cómo nos vamos a poner en contra de las decisiones de nuestro Estado, de nuestra misma bancada? Cuando al mismo tiempo muchos de ellos no se están sintiendo incluidos ahí adentro, ¿no? En nombre de lo que te decía hace un momento, de la disciplina partidaria. Entonces, por eso son lógicas de dos mundos. En un mundo lo que te exigen más bien activamente es cumplir con los mandatos de la comunidad. Mientras que en este mundo te están exigiendo la lealtad a una estructura que muchas veces se arma como una pirámide, en la cabeza, en la cúspide de la pirámide, está una persona, ¿no? Y toda esa estructura que trabajaste afuera, en los sindicatos, en ese mundo político que está hecho por los sindicatos y los movimientos sociales, tiene que acomodarse y retraducirse en esa otra lógica. Y es ahí donde ellos sienten que las cosas no enganchan, digamos, o si lo hacen es bajo la condición de su propia fragmentación y muchas veces de su propio silencio. ¿Tú crees que actualmente alguna de las dos lógicas está prevaleciendo con más fuerza dentro de la Asamblea? Creo que la que, según sus propias palabras, lo más rescatable es su presencia. En términos de lógicas hubo un intento los años inicialmente entre los 2000 y 2005, y hasta el año 2010 esto se había pagado. No había la lógica de dotación de turnos en las comisiones que ellos quisieron proponer y que se cumpla, no se hizo. El hecho de que se pague por igual que hizo Felipe Quispe, no pagando a mil bolivianos a todos, ya sea asesores, a choferes, a secretaria, creo que a él mismo le duró muy poco tiempo y no se pudo incluirlo. Entonces, porque ellos les decían, ¿cómo alguien que no sabe de lucha contra el narcotráfico va a ser jefe de comisión? Entonces necesitas saberes y conocimientos específicos, les decían, ahí sí es cierto. Entonces lo que tenías que hay que cambiar un poco y pensar es cómo cambias los requisitos mismos del ser parlamentario. ¿Qué se necesita para ser parlamentario? Ser letrado, saber de leyes, tener tiempo libre, etcétera, etcétera, y tener recursos económicos. Si esas condiciones siguen digiendo dentro del Parlamento, obviamente a quienes les va a ser más difícil, más difícil esa tarea va a ser a los indígenas, que socialmente vienen ya con una desventaja, y dentro de los indígenas a las mujeres, porque hay también una parte en el texto, sobre todo al final, en la que se señala que la mayoría de los diputados suplentes de pasillo son mujeres, que no tienen capacidad propositiva. Entonces yo creo que más allá de las voluntades es cuestión de cómo están estructuradas las instituciones y la pregunta es decir, ¿puedes transformarlas? Y para ellos sigue siendo una lucha, no dicen que han perdido ni ganado, están en la lucha, no tratando de transformar esos espacios, y a veces sienten que retroceden, como con el idioma, y a veces sienten que avanzan, como con las leyes, con algunas leyes, con otras sienten que también están como dando pasos para atrás, digamos. Entonces yo diría que están en un espacio de lucha, y en esa lucha habría que también consultarles ahora cómo les está yendo, digamos. ¿Se puede hacer una evaluación del proceso político que vivimos desde 2006 a partir de las características de la participación indígena en la Asamblea? Solo en parte yo creo, porque creo que la participación indígena en la Asamblea refleja un gran movimiento que está afuera de lo institucional. Esa es que sería la política desde fuera de las instituciones que conocemos, que ellos llaman liberales occidentales, que vienen de la matriz moderna, del Estado, de los partidos, de todas las representaciones municipales. Entonces creo que habría que hacer, a partir de la presencia indígena en el Parlamento, yo creo que se puede hacer una evaluación en el sentido de cómo esta apuesta que hacen los movimientos sociales por lograr reformas sociales a través de catapultarse a ellos mismos hacia poderes estatales ha funcionado o no. Porque hay otra línea, que te decía, que es la línea catar, que es la más dura, que tiene que ver con la auto, no solamente con pensar en la transformación del Estado, sino incluso con la autodeterminación de los pueblos. ¿Se puede o no se puede realmente reformar el Estado? O hay que pensar en una forma diferente de institucionalidad política, que no pasa necesariamente por el Estado. Es una pregunta que ahora no se la está realizando dentro de estas instituciones, porque obviamente están dentro del formato estatal moderno, pero que se la formularon en su debido momento dentro de las movilizaciones sociales del año 2000. Entonces ahí tenemos una gran fuerza de la CSU-CB, por ejemplo, esa vez liderizada por Felipe Quispe, que logra paralizar básicamente la paz. Por lo menos dos oportunidades, 2000, 2001, y posteriormente también hace sentir su gran fuerza. Entonces el problema ya ahí se plantea en términos de evaluación de los proyectos de emancipación social. Elegiste un camino que es el electoral. ¿Funciona? No funciona. ¿En qué sentido funciona? O tienes que tener una agenda independiente tú. Ahí está el Estado, no lo vamos a ignorar, pero tenemos nuestro proyecto, nuestro proyecto propio, que significa que es de constitución del territorio, defensa de nuestros espacios, de lo que llaman la madre naturaleza. Ahí está el Estado y si podemos, nos encontramos y si no nos va bien, seguimos con nuestro propio proyecto, digamos, que es parte del discurso de algunos sectores que están ahora tratando de recuperar, digamos, su autonomía respecto al proyecto electoral del MAS y del Estado. Entonces yo decía, a veces se planteó de manera bastante estadocéntrica el debate, parecía que todo se reducía a tomar el poder del Estado a través de las elecciones. Pero hay esta otra alternativa, esta otra vía de la reflexión de la misma movilización popular y de la misma acción popular que había que volver a replantearse. Entonces esa evaluación yo creo que vendría en dos sentidos, en términos del proyecto social y en este sentido también en términos ya de proyecto incluso personal de los mismos asambleístas y de manera más concretita quizá de una corriente, por decirte, de pensamiento catarista indianista, indigenista, por decirte, quizá ellos tendrían que pensar eso y lo social también tendría que pensarse en qué medida se puede democratizar el Estado, hasta dónde se puede avanzar.